Cuando uno tiene su problema físico y le digan, no, tú no puedes, eso más le afecta, pero eso a la vez motiva a seguir adelante. Y yo me siento como una persona normal, así que me tienen que tratar como una persona normal. Luis es una persona muy importante para el grupo. Para todos los chicos con los que él entrena, es el referente, es el inspirador del grupo. Un motivo de inspiración para muchas personas. Su historia es visto que uno sí puede salir adelante y con sacrificio las cosas sí valen la pena. Su vida no ha sido fácil, un tratamiento, terapia, y él es un ejemplo de vida. Son pocos la gente que tiene actitudes como él. Yo creo que más bien él le sirve de ejemplo a los que no han podido llegar. Para mí eso es una motivación, yo creo que para todos los deportistas y para todos los que tratamos aquí, el verla como trota con una dificultad que él tiene, pero lo hace con muchas ganas de seguir adelante, es un ejemplo a seguir. No le ha impedido su discapacidad, para él hacer su vida normalmente como otros niños. En muchas partes también le han dado el valor que hace tiempo no se lo daban por la discapacidad, hoy día son valorados, son tenidos en cuenta en muchas partes, incluso hasta para la inclusión laboral. Pronto si usted tenía una limitación, el entorno lo miraba de manera excluyente. Pero estos muchachos deportistas han logrado a través de su disciplina y de su trabajo y de sus medallas que entendamos que ellos también hacen parte de la sociedad. Gracias HITO Foundation, ya no me ven como aquel joven e ignorante, ya me ven en mí un ejemplo de superación medallista, que ven como si yo puedo superarme, ellos ¿por qué no pueden? En su estilo de vida nos han enseñado a que si ellos que tienen limitaciones físicas pueden ir más allá de lo que quizás la gente espera, con esfuerzo, con disciplina, con dedicación, se pueden conseguir grandes cosas. El orgullo más grande es ser medallista, a pesar de su discapacidad, o sea, él ha salido adelante. Imagínense que mamá no va a sentirse orgullosa con su hijo. Y ahora, o sea, yo quiero mi discapacidad, amo mi discapacidad porque gracias a ella estoy donde estoy. Y si volviera a nacer, naciera así porque esto me ha llevado muchas cosas. Gracias por ver el video.